Buenas tardes. Agradeceros a todos los que habéis venido. Como bien ha presentado él, yo vengo a hablar de darle un uso distinto al que se suele dar a WordPress, que es utilizarlo como la parte de servidor de las aplicaciones móviles. El hardware del que hablaban, la integración con el hardware, sería nuestro dispositivo móvil. La presentación es prácticamente lo que ha dicho él. Poco más que me podéis encontrar en Twitter como Jaime Ferry y poco más. La presentación la voy a estructurar en cuatro secciones. Una sería el motivo que hizo que yo utilizara WordPress como backend de aplicaciones. Vamos a ver cómo hacerlo, que básicamente es utilizando la red SAPI que nos aporta. Mobile backend as a service es como se llama a las herramientas que nos hacen de servidor. Entonces, vamos a ver, con respecto a otras herramientas existentes en el mercado, qué aspectos de los que debe cumplir ese tipo de herramientas cumple WordPress y cuáles no. Y finalmente vamos a ver cómo lo tengo aplicado en una aplicación que está puesta ahora mismo en producción y vamos a ver un ejemplo de cómo se usa. El motivo es que desde que empecé a implementar aplicaciones móviles siempre hay una parte del servidor donde se aloja el contenido que muestran los clientes móviles y donde se guarda la información. Yo en 2011 empecé con lo que era Google App Engine. Ahora se llama Google Cloud Platform. Luego pasamos a Microsoft Azure. El año pasado estuve trabajando en una aplicación que utilizaba Amazon Web Services. Ahora mismo estoy trabajando en otra que es Firebase. O sea, hay varias soluciones y todas ellas tienen que cumplir una serie de requisitos que son las necesidades que tienen las aplicaciones móviles. Cuando yo pasé a ser freelance en 2015, en las propuestas que les daba a los clientes, pues claro, siempre metía la parte de backend, les metía en el presupuesto alguna de estas soluciones. Dependiendo de lo que necesitaba la aplicación, normalmente incrementaba el coste de la solución de las aplicaciones. Pero claro, es algo que se necesita. O sea, las aplicaciones siempre van a necesitar, o en la gran mayoría de los casos, una parte del servidor. Entonces, un cliente que organiza una feria de empleo en la que hay candidatos, hay empresas, hay ofertas de trabajo, me propuso que por qué en vez de contratar una de estas otras soluciones que hemos visto en la diapositiva anterior, por qué no utilizábamos su web. Que él tenía un WordPress donde se hacían los registros tanto de los candidatos como de las empresas, que ya tenía una base de datos, que por qué no utilizábamos eso. Entonces, yo investigué un poco y digo, técnicamente se puede hacer porque ahí tenemos la base de datos, ahí ya se registran, pues es utilizar el mismo contenido. Entonces, lo que hicimos es que el WordPress que él tenía, que mostraba la aplicación, o sea, la página web, que era lo que utilizaba, pues pasamos a utilizarlo también desde los clientes móviles. Pero para ello, yo lo primero que hice, pues fue un poco así a pelo. Bueno, pues yo qué hice. Metí en el function.php del tema que tenía en ese momento, añadí la funcionalidad, y ya con eso podía acceder al contenido. Pero eso no es lo ideal, porque una vez que actualizamos el tema, perdimos la funcionalidad. Luego pasamos a utilizar ChildThemes, que es mejor porque si actualizas el tema, no pierdes la funcionalidad, porque la tienes en el tema ICO, que se añade a la funcionalidad del tema, pero si cambias el tema sí que la pierdes. Entonces, luego pasamos la funcionalidad que utilizábamos desde los dispositivos móviles, las pasamos a un plugin, que es donde creo que debe estar. Pero el gran punto de inflexión vino cuando conocí, WordPress lo tiene creo que desde 2014, la red SAPI, y creo que lo metió en el core en 2017. Yo no sé en qué momento lo descubrí, pero para mí fue un gran descubrimiento. ¿Quiénes de vosotros sabéis que WordPress tiene una API Red? Muchos, la mayoría. ¿Quiénes de vosotros la utilizan por defecto? La API que da WordPress, que devuelve los posts, los usuarios, los comentarios, lo típico de... ¿Y quiénes de vosotros implementan una API personalizada para sus propias soluciones? Vale, pues de eso es de lo que yo voy a hablar. Voy a hablar de eso porque en la mayoría de los casos en las que se muestra, pretende mostrar en las aplicaciones el mismo contenido que muestra la web, simplemente los posts y la galería y demás, normalmente no suele compensar hacer una aplicación. O sea, una página web responsive, con diseño adaptativo, y que se pueda ver desde los dispositivos móviles. El caso del que yo voy a hablar es hacer llamadas propias para almacenar y obtener contenido customizado y propio de tu aplicación. Eso, la API que nos aporta WordPress, es el mismo esquema que teníamos antes. O sea, tenemos un WordPress central que nos soporta tanto para la web como para los clientes móviles, pero ahora se nos añade un contrato entre el cliente móvil y el WordPress. Ese contrato lo que son es una regla en la que las aplicaciones saben cómo van a obtener el contenido del WordPress y el WordPress va a servir ese contenido solo si se cumplen esas reglas. Eso viene habilitado por defecto en VP JSON de nuestro WordPress, que es algo así de feo, que si lo formateamos un poquillo más bonito. Y ahí es donde nosotros vamos a añadir nuestras reglas. Esas son las reglas que trae por defecto WordPress y nosotros vamos a añadirlas nuestras para acceder al contenido de la base de datos. Entonces, lo que vamos a hacer es añadir un... un NSPay propio, en este caso sería vcmath, en su versión v1. Entonces, en nuestro vpjson barra vcmath barra v1 vamos a añadir las llamadas que vamos a poder hacer a nuestro sistema. En este caso, la llamada sería fecha y esa llamada fecha que se añade con el registerRoute le vamos a poder configurar para que sea un método de tipo get, de tipo post, para que tenga una serie de parámetros y que finalmente vaya más a una llamada, a una función, perdón, que sería getfecha, que pide un parámetro, en este caso, esto es un ejemplo, le pasamos como parámetro al año, en este caso 2019, la función getfecha devuelve que pues para 2019 la fecha que tiene que dar es 6 de abril, hoy. Entonces, en nuestro NSPay es vcmath en su versión 1 y la función, bueno, eso es lo que he dicho, y la función es fecha. Y eso lo que hacemos es que eso no viene en vpjson por defecto, entonces con la llamada hookreserver añadimos para que entre las opciones que tenemos en vpjson esté ahora también vcmath barra versión 1 barra fecha que nos va a devolver la fecha. Pero solo podemos acceder a la fecha que está almacenada en nuestra base de datos si llegamos por ese pad pidiendo un, en este caso, de tipo get, un método de tipo get y con el parámetro pasándole del año. Si no accedemos así, no accedemos a fecha, a la fecha. Perdón. Aunque ahora accedemos mediante unas reglas, pero claro, esas reglas son públicas. Están en vpjson, aparece en barra vpjson, aparecen las reglas de obtener el contenido. Entonces, tenemos que añadirle una capa de seguridad para que ese contenido se sirva en función de quién lo solicite. Las capas de las opciones de seguridad que tenemos con Wordpress serían la que él utiliza por defecto, que es una cookie que almacena si se ha hecho login y en la cookie se pasa el usuario de contraseña y se sabe si el usuario tiene acceso al contenido o no. Para las aplicaciones se puede hacer también que se crea una contraseña, un application password y ese es el que utilizan las aplicaciones para hacer la llamada. Es mejor que no tener nada, pero estas dos opciones son seguridad básica que se añade el usuario y contraseña en la cabecera. Entonces, en todas las llamadas estamos pasando al usuario y contraseña que se podría interceptar. Es más recomendable utilizar las opciones que lo que pasan en la llamada es un token. Eso se puede hacer tanto con OAuth como con JSON Web Token. Ambos son instalar un plugin y lo que hacen es que solo piden el usuario y contraseña la primera vez. La primera vez no, cuando obtienen el token. El token es la llave con la que van a tener acceso al contenido de las llamadas que hagan a la API. Y en ese punto donde dan un usuario y contraseña. Pero a partir de ahí solo se intercambia el token. Y ese token se puede añadir una caducidad y que no sea válido. Entonces, en el caso de la aplicación concreta que vamos a ver se utiliza JSON Web Token y esas dos opciones son más seguras que con autenticación básica. Vale, pues estas son las opciones de seguridad que podemos utilizar en WordPress. ¿Cómo lo hacemos en nuestra API? En la versión que hemos hecho de nuestra API. Pues la clave está en la llamada Permission Callback. Es un parámetro más que pueden tener nuestros métodos. O sea, el método en este caso lo he llamado privado. Es un método privado que el contenido que va a devolver solo lo va a devolver quien llegue con permiso para acceder a ese contenido. Entonces, añadiendole permiso a un callback se llama una función que es chequear permiso y esa función chequear permiso comprueba. Vale, pues tú vienes con el token de autenticación te dejo pasar. Tú eres un usuario de este tipo de rol te doy el contenido. Eres de este otro no te lo doy. Cualquier cosa que queramos comprobar lo comprobamos en esa función. Y si no se pasa a esa función no se llega nunca al contenido. Y si quien ha hecho la llamada tiene los privilegios para acceder al contenido pues ya entonces cuando se llama la función getDatosPrivado y devuelve lo que se haya solicitado. Perdón. Entonces con eso ya tendríamos una solución como la que ofrece Amazon Web Services o Microsoft Azure o cualquiera de esas porque ya nos está haciendo de la parte de servidor la parte de backend de nuestras aplicaciones. Según la definición de Wikipedia bueno al final de la presentación he añadido tanto lo que hemos hablado antes de la parte de seguridad de autenticación como esta definición está en los enlaces. La definición dice que si quieres ser un mobile backend as a service debes cumplir una serie de requisitos. Entonces entre esos requisitos están tener un servicio de autenticación para los usuarios eso WordPress lo tiene eso tiene un servicio de usuarios y roles. Tener una API de eso es de lo que estamos hablando de la API Red de WordPress. Tener base de datos gustará más o gustará menos es una base de datos relacional pero todo WordPress conlleva una base de datos MySQL. Almacenamiento por defecto en VPE content upload pero podríamos almacenarlo en cualquier otro en el hosting y tener almacenar un fichero. Automatización de tareas VPE Chrome nos permite o el hosting con las tareas de tipo Chrome podemos añadir las tareas periódicas que necesitemos. Notificaciones push esta ya no está tan claro que lo cumpla o sea las notificaciones push son imprescindibles para las aplicaciones móviles todas se envían a través de los servidores de Google y de Apple y técnicamente WordPress pues por defecto no da soporte para ello pero esas notificaciones se pueden enviar con un script porque al final son las llamadas a los servidores que hemos dicho de Google y de Apple entonces también al final de la presentación pongo un enlace donde hay un ejemplo de un script para enviarla desde PHP y PHP es lo que tenemos en WordPress. El dashboard similar es verdad que WordPress tiene un dashboard un panel de control donde controlamos los usuarios y demás pero no viene por defecto a la implementación a lo que la funcionalidad que nosotros añadamos a la API por defecto no la gestionamos desde el panel de control pero bueno podemos añadir igual que hemos añadido la funcionalidad a la API se la podemos añadir al panel de control. SDK esto lo que dice es que si tú por ejemplo utilizas Firebase para hacer tus aplicaciones de Android pues te da una librería una librería para Android o un framework para iOS que lo instalas por defecto y te facilita la labor de utilizar las funciones de Firebase eso WordPress no lo tiene. Nosotros lo podíamos implementar una librería para los clientes móviles que accedas fácil a nuestras llamadas de la API pues no a lo mejor no hace falta porque simplemente hacer las llamadas a la API res igual para las analíticas o para los crashes WordPress por defecto no da un gestor para medir la analítica del uso que hace el usuario en nuestros clientes móviles o de los fallos que estos dan pero aunque los sistemas cloud que hemos visto antes sí que casi todos ofrecen pero yo por ejemplo en la aplicación que comentaba que el año pasado trabajé que era con Amazon Web Services al final Analytics lo hace utilizábamos Firebase o sea estábamos utilizando la gestión de analíticas de otro de los servidores entonces bueno si desde WordPress tenemos que utilizar Firebase porque las analíticas de Google son mejores o incluso el propio Firebase utiliza Crashlytics para el tema de los crashes que Crashlytics ahora es suyo porque lo ha comprado Google y lo ha metido dentro de Firebase pero hace unos años era de Twitter entonces no lo tenemos pero tampoco es tan problemático utilizar el de otro servicio y finalmente vamos a ver un ejemplo de aplicación que almacena el contenido en un WordPress y que se accede a él mediante una API la aplicación se llama Twilo y es para es un lector de hilos de Twitter se empezó con los blogs los blogs se decía que eran demasiado largos se pasó al micro blogging que eran pildoritas de un límite de caracteres funcionó muy bien Twitter tuvo mucho éxito y ahora resulta que los usuarios empezamos a utilizarlo enlazando los tweets unos con otros y generamos hilos que si los ves en formato de artículo se parece mucho a un blog entonces como que vuelve volvemos al formato de artículo entonces la aplicación lo que hace ahora mismo está en el Apple Store lo que hace es que si tú ves un tweet ya sea en el navegador del dispositivo o en la aplicación de Twitter lo que puedes hacer es compartirla y verla dentro de la aplicación en formato de artículo entonces aparece una extensión de la aplicación que te permite cuando das al botón de compartir que te aparezca ahí la aplicación ver hilos es una extensión de tu hilo es para que se vea desde otras aplicaciones y en el punto en el que das a eso analiza el tweet analiza el tweet que es lo que hace pues consulta si ese tweet pertenece a un hilo o no y eso Twitter te lo da o sea Twitter tiene una API que tú le preguntas por un tweet y te dice el autor las fechas te lo dice todo si es respuesta de otro en el momento en el que un tweet es respuesta de otro ya es un hilo un hilo con dos tweets ya lo tiene entonces eso se lo podríamos preguntar pero Twitter no te permite que todos tus clientes móviles todas tus aplicaciones todos los usuarios de tu aplicación le pregunte porque Twitter te permite acceder a consultar su API pero con un número limitado de consultas entonces lo que hacemos es que esas consultas las hacemos desde nuestro WordPress y los clientes móviles nos preguntan a nuestro WordPress entonces en este punto el cliente móvil le ha preguntado al WordPress oye este tweet pertenece a un hilo y aquí lo hacemos mediante la API tenemos un namespace propio que es tu hilo barra en su versión 1 en la llamada hilo entonces sería nuestro dominio barra vpjson barra tu hilo barra versión 1 barra hilo ahí le podemos consultar si pasándole como parámetro el id del tweet le decimos si es un hilo o no entonces la llamada de seguridad el permiso de un callback lo que hace quien me lo está preguntando son mis aplicaciones móviles comprueba si es la llamada está hecha desde nuestra aplicación móvil que es lo que hemos hablado antes de la autenticación si tiene el token con json web token y en ese caso le dice si es un hilo o no si sabe si es alguien que si ya se ha preguntado por ese hilo nuestro wordpress ya te ha almacenado si pues es un hilo o no es un hilo o lo que sea y si no lo sabe pues en ese punto es cuando nuestro wordpress utilizando la API de twitter le pregunta a twitter oye ¿esto pertenece a un hilo? en este caso concreto pues que nos devolvería pues si es un hilo bastante famoso que tiene 385 respuestas que lo escribió un tal Manuel Bartual el 21 de agosto de 2017 y devuelve contenido ese contenido tiene imágenes tiene vídeos tiene enlaces tiene y se puede leer en forma de artículo y eso es lo que hace la aplicación y lo hace almacenando el contenido y la información de los hilos en un wordpress como os decía estos son los enlaces a las cosas de las que he hablado la aplicación ahora mismo solo está para para iOS en Apple pero es fácil que que esté para Android en los siguientes en los siguientes meses porque con los colegas de ArchitexCoder estamos trabajando para hacer una versión para Android y nada las preguntas que queráis hacer o podéis encontrar en Twitter en el correo en email como queráis momento de preguntas muchas gracias veo más luz que gente hola me ha gustado mucho tu charla nosotros también habíamos trabajado con esto y la verdad es que por caminos muy parecidos al final mola mucho ver que llegamos a los mismos sitios y mola la pregunta era el tema de notificaciones que es crítico en estas cosas nosotros usamos OneSignal para esto enviando desde PHP desde WordPress ¿recomiendas algún servicio? porque facilita en lugar de tener que enviamos no, si hay muchos si yo utilicé también Udacity y hay muchos servicios de terceros que te gestionan el envío de notificaciones lo que quiero decir lo más cercano y lo más nativo al propio WordPress sería eso un script en PHP puro que lo puedes incluir en tu plugin y hace esa funcionalidad como servicio pues hay muchos no me acuerdo del nombre el año pasado en la aplicación que trabajaba con Amazon no me acuerdo el nombre pero funcionaba muy bien Pushbus Pushbus me suena que se llama vale gracias pero hay muchos servicios de eso hola el caso que acabas de decir es una cosa que nos encontramos muchísimo con desarrolladores de front de gente que trabaja con Bue con Angular y que cuando les contamos que WordPress tiene una resapi nativa se quedan sorprendidísimos si, si no bueno me ha sorprendido que se haya levantado tanto la mano porque si que se sabe si que la mayoría de la gente sabía que existe pero luego no sois tanto lo que la utilizáis o sea y creo que es superpotente pero nosotros estamos aquí la mayoría de los que estamos aquí somos desarrolladores de web pero lo que como desarrolladores de web lo que no entiendo como podemos hacer para llegar a más gente y sobre todo lo que quería saber es eso que es lo que has encontrado tú como desarrollador de front o de móvil a la hora de por qué los desarrolladores de mobile o de aplicación nativa no son conscientes de que existe esa API de WordPress creo que porque llegaron antes los servicios cloud que hemos hablado antes o sea ya por defecto tú dices pues si tengo montado una aplicación está claro que lo hago con Firebase o lo hago cual sea pero eso es lo primero que selecciono y luego ya lo monto sobre eso y WordPress pues eso es para blog lo que hemos hablado eso no es para aplicaciones móviles pero se puede o sea se puede y no es necesario también es verdad que también depende del volumen de las aplicaciones y de la escalabilidad porque si va a tener muchísimos usuarios si va Amazon son servicios que tienen todo o sea cualquier cosa que puedas necesitar desde cualquier otro servicio de Lambda de lo que sea son paquetes que tienen que tienen tienen más servicios pero si es para nutrir a las aplicaciones WordPress cumple perfectamente Hola una aquí ahí estoy una pregunta general por favor yo no tengo perfil de desarrollador pero es cierto que desde hace mucho tiempo se escucha que una de las justificaciones o posibles usos de la implantación de REST API en WordPress era precisamente el acceso para aplicaciones móviles a un servidor WordPress hace tiempo que lo he oído escuchando entonces mi pregunta es me sorprendo que no se use tanto mi pregunta es como de extendido está el uso el acceso como al backend de WordPress de esas aplicaciones móviles y segundo ¿existe en el roadmap de WordPress algunos planes para implantar todas esas carencias que has comentado que definen a las Mobile Backend as Service? No creo no creo que esté en el roadmap no sé si deberían estar porque al final WordPress y sobre todo porque las que no cumple no lo veo tan necesario es lo que he dicho o sea si al final el tema de analíticas en la aplicación o sea Amazon tiene que tener su herramienta por decir no es que lo cubro todo pero ¿qué porcentaje utilizan las analíticas de Amazon y qué porcentaje se utilizan las analíticas de Google? Entonces que en algunos puntos tengas que utilizar las de tercero si funcionan mejor o sea la integración no es o sea no es que no puedas utilizar WordPress porque no tiene eso o sea siempre puedes compaginarlo con otra solución y el tema de llegar a esto pues bueno yo en mi caso fue porque clientes que me decían oye ¿por qué no aprovechamos lo que ya tenemos? A lo mejor quien sea mobile first o sea piense primero en la aplicación y haga el desarrollo de cara a la aplicación poniendo a todas las cosas en una balanza diga pues me sale mejor utilizar cualquier otra solución en la nube pero quien haya empezado por la web y el WordPress lo tenga porque iba a hacer una web con WordPress yo creo que para hacer una aplicación móvil en lugar de implementar otra solución en la nube creo que es más fácil ampliar la funcionalidad del WordPress que ya tiene Jaime esta es en la happiness ¿verdad? Sí bueno y por ahí seguiré con donde me quieran abordar última pregunta quizá alguien se anima pues si no un fuerte aplauso para Jaime y lo encontramos en la happiness gracias Gracias.